Ahora que veíamos esa invitación, nosotros también como programa les hemos estado invitando para que este domingo a las 4 de la tarde asistan a los 90 minutos por la vida. Ya a partir de mañana entiendo las entradas también van a estar disponibles aquí en el Estadio Nacional para aquellas personas que quieran. Vengan en familia, vengan todos, tráiganse a todo mundo, va a ser una actividad muy bonita. Ahora sí, llegó el momento de llenarnos la pancita, pero de cosas deliciosas, riquísimas, crujientes también, aquí no saben que vamos a hacer. Ventadoras, galletas, chocochips, energizantes también. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, buenos días. Estos son especiales para Rodrigo, para darle cuerda de hoy hasta el lunes. No, pero Rodrigo, creo que Rodrigo no necesita, nosotros sí, pero Rodrigo no necesita. Yo no sé por qué le tienen cara como de que es un poco inquieto, acelerado. Me encanta la energía que tiene, amo la energía que tiene, o sea, ojalá, y es que es contagiosa. Ni siquiera es un 2.20, se va como por 3.50. 4.40. Buenísimo. Buenos días. Hoy me tengo que disculpar, pero no pude traer las hechas. Ah, no, tranquilo. Pero fue por culpa de la manita. Del accidente que sufrió hace poco. Sí, y yo más bien quiero felicitar a María Cinta porque esta semana, a pesar de que había tenido su accidente en la mano, ha estado con nosotros y nos dijo, yo no lo voy a dejar, yo voy a terminar la semana lo que prometí, las diferentes recetas, y le digo de corazón, le hemos disfrutado. Lo prometido, Débora, yo creo que sí, yo creo que misión cumplida, porque al ver fotos de la gente que lo ha hecho y todo, yo digo, ya. Eso es lo mejor, cuando lo suben a Facebook, de verdad, que chiva cuando lo suben. Es gratificante, porque entonces decís, o sea, mi misión cuando yo vengo acá, yo no quiero lucirme, o sea, mi comida mediterránea y todo es para mis clases. Mi misión con mi receta siempre es que llegue hasta el último rinconcito del país. Y que la gente las haga. Y que todo el mundo nos pueda hacer. Buenísimo. Y yo creo que misión cumplida. Sí. Me adelanté, yo tengo la matinora, tengo dos barras de mantequilla y taza y media de azúcar. Ok. Es lo único que iba adelantando por tiempo. Aquí yo tengo dos tazas y media de harina, a las cuales les voy a agregar un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear. Dame un segundo para ver, entonces, para hacer un repaso rápido. Un repaso. Dos barras de mantequilla. Dos barras de mantequilla. Con taza y media de azúcar. Taza y media de azúcar. Aquí tengo dos tazas y media de harina, a las cuales le agregué un cuarto de cucharadita de sal y una cucharadita de polvo de hornear. Ajá. Le voy a agregar un tercio de taza de cocoa amarga, la misma que usamos ayer para el queje. Ok. Ok. Bueno, vean, vamos a hacer la mezcla. Aquí, María Cinta va a estar mezclándole, recordándole nuevamente que, y para adelantarles a ustedes también, que, bueno, la próxima semana, vamos a tener una semana también muy intensa para que ustedes nos acompañen. Por cierto, para las personas que nos estaban hablando de accesorios para el verano, el próximo lunes lo vamos a tener aquí en Buen Día, entonces, para que ustedes no se lo pierdan. Así que, ah, bueno, entonces me decías que ya estábamos con la mezcla. Ok, en otras palabras, aquí mezclé los ingredientes secos. Yo quería hacerte una pregunta, ¿da igual si uno usa margarina o mantequilla? Bueno, pueden utilizar margarina, perfectamente sale la galleta. En lo personal, yo prefiero usar mantequilla. Ok. ¿Por qué? Las dos son grasas, pero es mucho más sana la mantequilla que la margarina. Bueno. Ok. O sea, la grasa no es que sea sana, pero es... Bueno, no, no, sí, sí, es súper profesional. Salud y sabor. Ajá. La mantequilla te va a dar un sabor 30 veces mejor que la margarina, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, ya esto, ¿viste que cambió de color? Que se ve blanco, ya está cremado. Ok, así se llama cremado. Mantequilla y azúcar, cuando se pone blanco, se llama cremado. Entonces, aquí yo voy a añadir dos huevos. Dos huevos. Enteros. Así, exactamente, no hay que sacarle nada. Nada. ¿Dónde sacan los ombliguitos? Mi mamá le sacan los ombliguitos que tienen huevos. No siempre tienen. Ah, bueno, siempre tienen, pero nomás se los saca porque dice que es lo que hace que el huevo huele a tanto. No, no hace nada. Ah, bueno. Mami, no se va a... El huevo huele a huevo. El huevo huele a huevo. Bueno, ella... Pasa el respeto, lo digo. Funciona. No, no, es que no tiene otro olor. Ok, la receta, estas son las chispas de chocolate, son dos tazas. El paquete son literalmente las dos tazas. Ok, ok. Yo le voy a agregar estas botonetas. ¿Cómo es? Opcionales. ¿Quieren agregarle nueces? Yo no sé. Opcionales. ¿Eran más? Sí, eran más. Sí, esto era lo que pasó. Vean, vean. Yo no sé qué pasó. Y yo me declaro inocente y Mariacinta sabe que es cierto. Yo me declaro inocente. Ok, en este punto voy a añadir la vainilla. Qué rico la vainilla. Decime qué traigo, yo te ayudo porque... En hacer las galletas. Ah, ok, listo, listo, listo. Bueno, es que yo creo que estoy mejor echando los ingredientes porque ayer mi queque me quedó un poco deforme. Si querés ponerlo. Pero quedó muy rico, sí me quedó rico. A cucharadas. ¿A cucharadas se va echando aquí? Sí. Está bien, ok, perdón. Ajá, entonces aquí. Cuidado con el aspa. Ok, gracias. Ya te doy. Esa es la forma. No, pero estoy diciendo así porque, de verdad, yo dentro de mi atalantazón está bueno para que las mamás sepan cómo explicarle a los chiquitos, que estoy seguro que los chiquitos quieren ayudar, cómo echarlo. Entonces, vean, mi amor, vean con las aspas. Desde arribita, que no peguenle el aspa, exactamente. Ni toque tampoco el abatido, ¿no? Porque... Y ayer los gajos con frutas estaban favoritos. ¿Qué quedaron todavía? ¿De verdad? Ah, porque no se dieron cuenta, pero yo me comí tres ayer. Ah, bueno, ahora puedes comer algo. No, se quedaron divinos, quedaron de revista. Ah, bueno, sí. Sí, huele muy bien. La cocoa. Estamos añadiendo la cocoa con la harina, el polvo de hornear y la sal. Ok, Lid. En otras palabras, los ingredientes secos de la receta se mezclan todos en un tazón y es lo que vamos a agregar. Y lo que nos falta por agregar, que son las chispas de chocolate, las vamos a agregar a mano. No en batidora, porque si las metemos en la batidora se nos van a romper. ¿Esto está bien así o no está un poco seco? ¿O es así? Está así. No, se va a hacer como pastoso, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ok. Les pregunto por qué. ¿Y ya eso está? No sé. Sí, ahora solo agregamos esto a mano, cucharadas en el molde. Ok. Y listo. Y tantamos. Qué fácil. ¿Te parece mientras tanto, entonces, mientras hacemos la unión? Perfecto. Yo solo voy a añadir las chispas a mano y esto y van a ir al horno. Eso es todo. Ok, ahorita venimos a ver también a Rodrigo hacer las galletas, porque eso es un espectáculo que no podemos perder. ¿Ya listo para hacer las galletas? Sí, 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 a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Un curso intensivo de un minuto. Sí, menos creo. Menos. Vamos a ver qué tal. Él puede. Vea, es así. A usted agarra una cuchara, no tanto, ¿verdad? Como así está bien, ¿verdad? Y él explica. Sí, yo me puedo sentar, ¿verdad? A ver, Vicente. Aquí está. Y como esta cuchara no hace falta las manos y la pone aquí. ¿Por qué la tiene que poner así? Ajá, a ver. No tiene que ponerla como de nada, porque la galleta Choco Chips, como me contó María Cinta, no tiene una forma definida, sino que más bien es como deforme. Usted tiene cráteres así, ¿verdad? Ajá. Este, crestas, valles, ¿verdad? Entonces, es una galleta muy divertida, muy espontánea, pero no tenemos que pegarla demasiado porque ella se va a expandir en el horno. Ajá. ¿Pero diciendo bien? Sí, pero tampoco alejara tanto. Ajá, ok, tampoco alejara tanto, perdón. Para que no sea tan triste, ¿sí? Ok, ok, perdón, sí, porque yo soy una galleta feliz. ¿Ustedes saben el chiste de la galleta feliz? No. Una galleta que siempre decía, soy una galleta feliz, soy una galleta feliz. Entonces, hay un bagueto amargado, todo modoso, ¡ah, esta maldita galleta me tiene podreo! ¡Ah! No, porque es que le va a ser amargado. Soy una galleta feliz. Le agarra una pistola, ¡pah! Le dispara y le pone la galleta. Soy una arrozquilla feliz, soy una arrozquilla feliz. ¡Qué malo! ¡Qué malo, Rodri! Yo no dije que iba a ser bueno, yo no dije que iba a ser bueno, pero él ha enseñado que tenía que perder el positivo. ¿Le ganó a Adri? Sí, me ganó a mí. Le gané a Adri. Por tenales, dice. Ese sí estuvo muy, muy, muy. Pero es que era una moraleja, ¿verdad? Que no hay que perder el positivo. Rodri, no sea tan tacaño, se está lleno como... Está muy pequeña. ¿Está muy pequeña? Yo le iba a decir, pero bueno, de ahí. O sea, no son galletas placas, son galletas así gordas y rebosantes. Entendido, ya le voy a poner más, no se preocupe. Llenas, es una luz que le va a ser más grande. Está perfecta. Ok, perdón, es que me da miedo que me quede deforme. ¿De verdad se expande? Ya tenemos unas en el horno y son de 8 a 10 minutos. ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, de 8 a 10 minutos. Es muy rápido. La temperatura es 375 grados Fahrenheit. Y si yo le pongo más temperatura, ¿se cocina más rápido o no? ¿Perdón? Siempre tengo una duda. Si uno le pone más temperatura, ¿se cocina más rápido o no? No, el problema de poner más temperatura es que quemas y queda crudo por dentro. Ah, ok. Por eso hay una temperatura para cada cosa. En este caso, casi siempre la repostería se hornea a 350. Esta va a ser a 375. ¿Y por qué? Si son centígrados, a ver, ¿cómo se sabe si el horno, hay mucha gente que me pregunta qué es centígrado y qué es Fahrenheit. Si su horno va de 0 a 500, usted tiene Fahrenheit. Ok. Si su horno va de 0 a 300, tiene centígrados. Entonces, si es centígrados, tienen que hornearlas como en 175. Si es Fahrenheit, 375. De 8 a 10 minutos. ¿Y por qué se dice esa diferencia de que normalmente es a 350, en este caso a 375? Porque necesitamos más fuego. Como no tiene la forma, necesitamos que haga una cascarita por fuera rápido y nos quede hulosa por dentro. Esta galleta nuestra está totalmente... Manténlo prendido al fuego. No lo que se apaga el fuego. El movimiento de cadena de Rodrigo es que cambia ese criterio de que son malos tus chistes. No, no, esos, esos. Los que yo escribo son buenísimos. Es que se me lo contaron. Ah, ya, ya, ya. Aquí yo creo, no, es que aquí te cabe. Ayúdame, sí, ayúdame porque la distribución de espacios es un desastre. Exactamente. Sí, la distribución de espacios es un espacio en la bandeja. Sí, sí, lo demás es perfecto, pero el uso del espacio... ¿Por qué no sos lo estáis? No, jamás. No, jamás. ¿Estáis estar reídos? No, jamás. Pero es muy malo. A mí se me sale el mamá... Ayer los enseñamos, ¿verdad? Sí, sí, yo hice un susto de forma. A mí se me sale el mamá que hay en mí y yo le digo a Rodri, muy lindo, mi amor, lo hiciste un gran esfuerzo. Sos un artista. Exacto. La próxima lo voy a hacer mejor. La próxima lo vas a hacer. Lo más lindo le quedó. La próxima quedará más lindo. Sí, sí, sí. Lo importante en esto, por lo que queremos es que los niños lo hagan. Lo importante en esto es que practiquen, que lo hagan y que queden ricas. Y van a quedar deliciosas. Y además el orgullo de que chiquito y galleta. Y apunte entonces los ingredientes para que usted no se pierda a hacer estas delicias, estas galletas choco chips, que llevan las dos y media tazas de harina, un tercio de taza de cocoa amarga, una cucharadita de polvo de hornear, el cuarto cucharadita de sal, las dos barras de mantequilla, una y media taza de azúcar, para que usted lo vaya apuntando ahí, ¿verdad? El azúcar, una cucharadita de vainilla, recuerde agregar los dos huevos y las tazas de chocolate de chips. Y bueno, y eso, ¿verdad? Y vea cómo están quedando ya. Yo metí una bandeja. No, de botonetas, era. Ah, mira, sí. ¿Se puede ver ahí? Vamos a traer, a ver. Venga, venga. ¿Puede Franklin, venga, venga, Franklin? Y el aroma yo creo que es espectacularmente rico. Rodri, si querés traerse el molde. Ok. Ven cómo se te va. Luego la voy a subir a mi Facebook. Con la cantidad que hicimos, Mari, ¿como cuantas bandejas? ¿Dos? No. Más. Tres, tres y media. Es que todo depende del tamaño que le des a la galleta. Gordita, normalita, tres. Si la hacen muy grande, porque hay gente que le encantan de este tamaño, ¿verdad? Si son de este tamaño, le salen como unas 20. Si no, te pueden salir entre 35 y 40 galletas. Oiga, alcanzan muchas. Sí, claro. En estas cantidades, si bien que no es nada complicado. Otra pregunta que me hicieron mucho ayer. La cocoa, que sí puede ser dulce. Sí, sí puede ser dulce. Pero el sabor les va a variar. El sabor de la cocoa amarga en repostería jamás es el sabor de la cocoa dulce. No es que no se pueda. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, vean, yo quisiera agradecer profundamente en este momento a María Cinta por compartir con nosotros durante esta semana todas estas delicias que estamos seguros van a ser la locura ahí en casa durante estas vacaciones para los niños. Recuerde que para comunicarse con ella puede llamar al 2296-6719 o puede buscarla en su Facebook como Sol del Mediterráneo. Esto es un sol. Sol del Mediterráneo. Muchas gracias. Muy rico todo y creo que todos han disfrutado además tanto pequeñitos como los más grandotes también de estas recetas que durante toda la semana nos han alegrado muchísimo el día. Así que sí, muchas gracias.